Has decidido que quieres empezar a aprender Coldi Multiplatform y obviamente el primer paso que necesitas es tener preparado el software que vas a utilizar para desarrollar esas aplicaciones. Esto suele ser un paso bastante tedioso en cualquier tecnología porque no conocemos cuáles son las herramientas que necesitamos, no sabemos exactamente cómo configurarlas y en este vídeo te voy a dar las herramientas para que lo consigas. Para este vídeo vamos a hablar sobre cómo configurar Android Studio para desarrollar en Coldi Multiplatform. Es cierto que existen otras opciones, podríamos hacerlo en IntelliJ pero perderíamos algunas de las ventajas que te voy a enseñar hoy aquí y también podríamos usar Fleet, el nuevo entorno de desarrollo de JetBrains, un poco la copia de Visual Studio Code pero que en principio va a ser el estándar para desarrollo Multiplatform. No lo vamos a usar aquí porque todavía está en edades un poco tempranas aunque si te interesa que lo veamos te animo a que me dejes un comentario en la descripción y haremos otro vídeo parecido a este pero utilizando Fleet. Lo dicho, en este caso nos vamos a centrar en Android Studio y obviamente lo primero que necesitamos hacer es instalar Android Studio. Para ello necesitas irte a developer.android.com barra estudio y desde aquí podrás descargarte el Android Studio. Actualmente estamos en la versión Hedgehog, te pedirá que leas las políticas de privacidad, aceptarlas y descargar la versión que necesites. En función de la máquina en la que estés te dará distintas opciones. Una vez descargado ya solo necesitas instalarlo y esto depende mucho del sistema operativo en el que estés así que tampoco te voy a dar más detalles. Será un ejecutable de algún modo en cualquiera de las plataformas. Otra de las opciones que tienes para instalarlo es utilizando la JetBrains Toolbox App. Te puedes instalar esta aplicación de JetBrains, te permitirá estar más al día de todas las actualizaciones. Esto es especialmente interesante si tienes varios IDEs de JetBrains instalados. Además te permite mantener las distintas versiones Beta, Canary, etcétera de Android Studio. Yo por ejemplo lo utilizo y lo tengo aquí instalado, que tengo las tres versiones de Android Studio instaladas y cuando hay alguna nueva actualización me lo indica. Así como algunos otros IDEs que utilizo en mi día a día, incluyendo el Fleet que era el que te comentaba anteriormente. Una vez que tengas Android Studio instalado verás una pantalla de este estilo donde podrás crear nuevos proyectos. En mi caso como ya lo he usado para otras cosas también me suelen proyectos antiguos. Y desde aquí abriremos el proyecto Multiplatform que lanzaremos al final de este vídeo. Pero antes de entrar en Android Studio tenemos que hacer otras configuraciones. Si el primer paso era instalar el entorno de desarrollo, el segundo paso va a ser instalar otro entorno de desarrollo. Sí, como lo oyes. Y esto depende mucho de en qué plataformas vayas a trabajar. Pero si vas a trabajar desarrollando aplicaciones para iOS, que es bastante probable si te estás planteando Multiplatform, necesitas tener instalado también el Xcode, que es el entorno de desarrollo para aplicaciones de iOS. Esto obviamente solo lo vas a poder hacer si tienes una máquina que ejecute macOS, porque de otra forma no vas a poder instalar Xcode. Si la tienes, lo único que tienes que hacer es irte a la App Store, buscar Xcode e instalártelo. En mi caso ya lo tengo instalado y por tanto ya me da la opción de abrirlo. Una vez que lo instalas te va a preguntar para qué tipo de desarrollos lo quieres utilizar. Si te fijas en mi caso como ha habido una actualización del sistema también me lo pide. Así que elegimos aquí, necesitas elegir iOS si vas a desarrollar en esta plataforma. Que sepas que con Colding Multiplatform también puedes desarrollar sin problemas aplicaciones para macOS, watchOS, tvOS... Es decir, todo lo que sea parte de backend lo vas a poder desarrollar utilizando Colding Multiplatform. Y en la parte de frontend, en principio también para algunas plataformas, pero de eso hablaremos un poco más al final. Entonces le damos a descargar y a instalar. Esto empezará a instalar el sistema para iOS y en particular lo que más ocupa son todos los simuladores que luego necesitaremos para ejecutar nuestra aplicación. Muy bien, ya tienes Xcode. El siguiente paso es instalar el JDK o el Java Development Kit. Traducido al español, el kit de desarrollo de Java. Es muy probable que si ya has desarrollado para entornos Java ya lo tengas instalado, pero si no, te animo a que lo compruebes y que lo instales. La forma más sencilla de ver si lo tienes instalado es abrir el terminal y hacer Java versión. Si no te devuelven ninguna versión de Java, entonces es que no lo tienes instalado. El paso sería irse a oracall.com barra java barra technologies barra downloads. Y de aquí, descargarnos la versión que nos interese. Para desarrollar el multiplatform con un JDK 17 nos sería suficiente. Y también basado en la versión que necesites para tu sistema operativo. Vale, ya hemos pasado a la parte más aburrida. Vamos a empezar con otras más interesantes. Como por ejemplo, cómo podemos hacer que se integre Colding Multiplatform dentro de Android Studio. Especialmente una parte muy útil y muy curiosa, que es que podamos ejecutar aplicaciones en dispositivos iOS desde dentro del propio Android Studio. Para ello, abrimos Android Studio. Nos vamos a la parte de plugins y vamos a buscar en el marketplace uno que se llama Colding Multiplatform Mobile. Este que tenemos aquí. Lo instalamos. Y esto, aparte de añadirnos una plantilla para crear aplicaciones que van a valer desde el principio para Android y iOS, también nos va a permitir crear configuraciones de ejecución que van a ejecutar las aplicaciones en dispositivos iOS. En particular, en los simuladores que hemos instalado en un paso anterior. Reiniciamos el IDE. Y con esto, este paso ya lo habríamos terminado también. El quinto paso que debes hacer es comprobar que el plugin de Colding está actualizado. Será lo más habitual si usas Android Studio a menudo, pero si no, no tardas mucho en echarle un vistazo. Para ello, nuevamente nos volvemos a ir a plugins. Buscamos el de Colding. Este plugin viene instalado por defecto ya en Android Studio. Lo único que puede ser que no esté actualizado a la última versión. Aquí comprobamos que no nos da opción de instalar uno nuevo, así que lo tenemos al día. Y ya solo nos faltaría un último paso, que además solo lo vas a poder hacer si tienes un dispositivo con macOS. Para Windows o Linux no existe esta herramienta. Es una herramienta que se llama KeyDoctor y que vamos a poder ejecutar en el terminal para comprobar que toda la configuración se ha realizado de forma correcta. Además, si algo no está bien configurado, nos dará enlaces con contenido extra para ayudarnos en el proceso. Para instalarla y asegurarnos de que todo funciona bien con Android Studio, lo ideal es o bien crearos un nuevo proyecto, aunque esté vacío, o si no, abrir uno ya existente. Yo voy a abrir este de mi formación Testing Expert, por ejemplo, porque lo único que me interesa realmente es el terminal. Poder ejecutar cosas en el terminal y comprobar que todo desde Android Studio funciona correctamente. No sería exactamente lo mismo utilizar la aplicación de terminal del macOS, porque no estamos exactamente en el mismo entorno de ejecución, así que es interesante hacerlo desde aquí. Y para ello, lo primero que hacemos es instalar KeyDoctor. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando VueInstall KeyDoctor. En mi caso, como ya lo tengo instalado, me dice aquí que ya lo tengo y que está además actualizado a la última versión. En tu caso, si no lo tenías instalado, terminará la instalación y podrás ya ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Simplemente hacemos KeyDoctor y lo lanzamos. Aquí está haciendo comprobaciones de cada uno de los elementos que hemos ido configurando anteriormente. Te fijas está viendo que el sistema operativo esté correcto, que esté instalado Java, que esté instalado Android Studio, que esté también correctamente configurado S-Code y también CocoPort. Esto último es tema de desarrollo en iOS y además creo que es opcional porque no es obligatorio utilizarlo con Coldly Multiplatform. Pero en cualquier caso, ha comprobado que todo el sistema operativo está listo para trabajar con Coldly Multiplatform. En el caso de que alguna te da error, te dará más información y podrás ir al enlace para solucionarlo. Fíjate que como yo tengo tres instancias de Android Studio, en una me ha dicho que está todo correcto, pero en las otras dos, que son la Beta y la Canary, me está informando de que el plugin de Coldly Multiplatform Mobile no está instalado. En mi caso me da igual porque no es con las que estoy trabajando en este ejemplo, pero si fuera el caso de la que tú vas a utilizar para desarrollar, necesitarías instalar ese plugin. Seguramente ya lo tendrás en cualquier caso porque lo hemos visto en un punto anterior. Ahora ya lo tenemos todo, pero esto no tendría mucha gracia si no llegamos a probar algo, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear un proyecto con Coldly Multiplatform y además vamos a usar también Compose Multiplatform, con una herramienta que nos da la propia JetBrains para crear proyectos de forma sencilla. Viste que el plugin de Coldly Multiplatform Mobile nos da una nueva opción en el Wizard para crear aplicaciones que funcionen tanto para Android como para iOS, pero esto está un poco desactualizado. Lo ideal es irse a la página web que te voy a enseñar ahora y crear el proyecto desde allí. No vamos a profundizar mucho en esto porque para ello tengo una masterclass donde te hablo sobre cómo crear aplicaciones en Coldly Multiplatform, ejecutarlas. Incluso vemos cómo cambiando el código funciona también para iOS, para desktop, para Android. Así que no me voy a detener aquí en este punto, pero te dejo en el primer comentario en la descripción el enlace a esa masterclass para que puedas apuntarte y verla cuando quieras. Los proyectos se crean a través de este Wizard que puedes encontrar a través de kmpjetbrains.com. Vamos a crear un proyecto. Aquí no voy a entrar en nada de todo esto. Simplemente vamos a hacer que cree la aplicación también para desktop y para web. Y la configuración inicial nos vale. Ya te digo, si quieres saber más, apúntate a la masterclass donde entramos más a fondo en estos temas. Y le damos a descargar. Una vez se descarga, lo descomprimimos. Y este es el proyecto que vamos a tener que abrir desde Android Studio. Así que nos volvemos a Android Studio. Le damos a File Open. Y en mi caso yo lo tengo en descargas. Cogemos el proyecto y lo abrimos. Estará un ratillo seguramente indexando, descargando las dependencias que necesite. La primera vez va a ser un poco más lento de ejecutar. Pero una vez que ya lo tengamos funcionando, irá mucho más rápido. Una vez que termine de indexar y de compilar, verás aquí que tienes dos opciones de ejecución. Una para Android y otra para iOS. La de Android es la más directa de todas. Ejecutamos y nos ejecutará la aplicación desarrollada en Android con Colding Multiplatform y con Jetpack Compose. En este caso está todo utilizando también Compose Multiplatform, que es una variante de Jetpack Compose que se ejecuta en multiplataforma. Y aquí vemos la aplicación ejecutándose en Android. Podemos darle al botón de clic y veremos la app escrita en Colding Multiplatform ejecutándose en Android. Pero no solo eso, también la podemos ejecutar para iOS. Y gracias al plugin que habíamos hablado, lo podemos hacer directamente desde el Android Studio. Y aquí tenemos nuestra aplicación también ejecutándose en el emulador o el simulador del iPhone. Pero esto no queda aquí. Si queremos también, la podemos ejecutar para web. Si nos vamos aquí a la variante de escritorio, desde el main lo podemos ejecutar. Y seguirá funcionando de la misma forma que hemos visto en el resto de plataformas. Y si miramos en el Readme, nos dice que ejecutando esta tarea, lo podemos ejecutar también para la nueva variante de Compose, que es WebAssembly. Entonces nos vamos al panel de Gradle. Y aquí en la parte de Compose App, en la de Colding Browser, seleccionamos Wasm.js Browser Development Run. Y aquí tenemos nuestra app ejecutándose también en el navegador. Y vemos el mismo resultado que veíamos previamente. Así que ya ves que el proceso de setup para nuestro entorno de desarrollo requiere de unos cuantos pasos, pero que si los seguimos uno a uno, son bastante sencillos. Y además, en macOS con la herramienta de KDoctor, nos lo hace todavía más simple. Recuerda dejarme en los comentarios si quieres que hagamos el proceso parecido pero con Fleet, el que será el entorno de desarrollo oficial para Colding Multiplatform. No te olvides de apuntarte a la Masterclass que te he dejado en el primer comentario en la descripción, porque ahondamos más en esta última parte del final que hemos pasado muy rápido. Y como siempre, si te ha gustado, suscríbete, hazle like, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!